y qué onda bandita cómo están bienvenidos este un video y tomás este de su canalito daito collectors yo soy el laito ya saben este hoy vamos a traer un video un poco entre comillas corto porque nada más quiero abrirles la cajita esta bonita de pikachu and cure mdx la de la premium colección este voy a abrirla porque quería y se quiere abrir para leer también otra que esté otra vez pero en vista de que pues por el momento no tenía chance de ir a buscar ni nada pues éste no porque estaba ocupada y algo con la familia pero este pues vamos a abrir esta porque quiero comentarles de un un grupito ahí que estamos este colaborando vamos a una colaboración bien chida con el grupito este de pokemon go este en el facebook se llama porque mongo community para todos ustedes los que juegan porque mongo que están aquí conmigo si gustan este ver o meterse al grupito esto es está chido este hacen ventas de 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 codiguitos de codiguitos o perdón de estos como se llaman de pasecitos para las cuentas de pokemon de polvitos estelares este pokemon shinies etcétera este también ayudan mucho y a la comunidad toda la banderita que es nueva de en pokemon go este para todo el que guste estar ahí este hacemos rifas también y todo de hecho ahorita queremos hacer una rifa de puse para que guste entrar este entren al grupito este al grupo de pokemon go community como quiera que los comentarios les voy a poner el link porque se vayan directo para allá para los que quieran este y ahí contactan al compita mencionan al compita este edwin gonzález edwin gonzález que éste pues él es el admin y éste y el más les va les va a dar tu mejor información para los que para los que anden ahí no y ahí se debe ya sea el gonzález o sea el compita jeffrey que también es éste no sé si al admin también ahí pero también es 100% colaborador el compita es bueno buenísimo es buena onda los dos son buena onda y éste y pues ya saben si quieren comprar pasecitos y de todo se mira el cortecito de esta cartita de pikachu este entrar a algún sorteo o algo pues ya saben dónde irse a suscribir hay para lo de lo de la lo del evento es porque próximamente vamos a hacer ese evento de los como se llaman para la bandera de los de los polvitos estelares va a ser un millón de polvitos estelares para una cuentita de pokemon go que ustedes gusten éste son 100% de fiar ellos igual como su un tema su servilleta ya saben que regalo las cuentitas que rifamos y todos es 100% este confiable a ver vamos a darle gas son dos de fusion strikes una devolving no también otra devolving no si aquí están dos devolving skies una brilliant stars que ponen solo charis a raquel darnos a blaze vive voltes dos de darles a blaze no nomás hay uno de vive voltes donde chilen rain y un y uno brillo stars y vive voltes primero es que es uno y uno no es así bandita este hay el que guste entrar o lo que sea o pedir informes o algo mándenme a mí mensajitos privaditos los que ya saben los que no os comenten aquí y los y si quieren irse pues más más directamente para no andar batallando pues como les digo les voy a dejar el link ahí para qué el enlace para que vayan para que vayan al grupito y se suscríban 1 2 3 4 este pues se unan al grupito y ahí porque íbamos a estar haciendo más eventos ya sea de cuentas o así este pokemon shiny o pasecitos también podemos hacer este algún sorteo algún día de estos de pasecitos esto está muy bueno muy buena la oferta esa de los pasecitos de poco mongo para ahora que vienen los pokemon nuevos en las rights o para ese bonito como se llama él el este el artículo oscuro que sale sábados y domingos creo yo sabaditos y dominguitos pues ya sabe maldita y no me ha salido no me ha salido nada nuevo en estos días nada bueno nada bueno 1 2 3 4 que venga saliendo un hit chido aquí en como se llama evolving skies nevon sky scrafty vermic bronce cragi el vagón wovat como reverse el pergamino nunca trara el talon claim normalito no no reverse no digo perdón no holo ya sabe manderita este también estoy subiendo otra cuentita ahí que vamos a rifarla vamos a rifársela toda la bandera del canalito la otra ya se la se la ganó el compita este franco que ya sabía ya me he metido también en varias y no había ganado nada este energías de iniestro boldor nasli hay que feo están cortadas estas cosas goldog el lothar save line tedursa marip ser ahora como reverse peli peti link en carta rara nada nada holo nada holo esperamos que nos salga por lo menos un hit un fular bonito un fular bonito hay que como les guardo un unos 2 3 codiguitos 1 2 3 4 la bandera que comente chidote ya saben este pues nada bandita ya saben que si les gustan los videitos que este que subimos este dejen su likecito su 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 compartan el videito y suscríbanse los que no están suscritos como carta reverse mandibus con carta rara el mario el mario algún día nos va a salir una como se llama 3 4 una carta tocha 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 que echemos la casa por la ventana que dicen y cuando será ese día no cuando será ese día como reverse ring now como carta rara el absolute ni un hit nos va a salir nos quedan 3 4 sobrecitos de la cajita de de pikachu que uren ahí salió enfrente el código bueno salió enfrente el código 1 2 3 4 energía de agua el drizzling se llama este por los ítems squablet scorbunny diglet el golet el deerling como reverse y semi rara rugerius roguenirius o rugerius que se como se llama esos nombres bien extraños bueno como carta rara el ay que bonita carta que bonita hollow like and roll hollow está bonito esto solo lo vamos a guardar para la carpeta de los hollows estamos llenando la carpeta de los hollows ya tenemos bastantitas bastantitas hollows y eso es que no aceptamos las como se llama 2 3 4 5 y nada quería sacar el hit el hit gordo primero pero no salió nada bueno creo que esta cajita no nos va a traer nada nuevo pues esto de darle a blaze no me gusta mucho abrirlo de la expansión que menos me gusta yo creo porque lo único que me gusta de aquí es el charizard v max 1 2 3 4 el charizard v max pero ya lo tenemos ya lo tengo por eso no me no me da mucho mucha emoción que digamos abrir darles of blaze porque abre la carta reverse gamer y una carta rara el darmanita ni un hit en esta caja ni un hit lo voy a dejar en esta caja 1 2 3 4 energía siniestra puros objetos vibraba gotita escarmery club show wepu buni escorpunio buni buni abi lunaton como carta rara nada el divis no se que se llama ese pero ni un hit ni un hit bandita ni un hit no salió yo creo que es la segunda vez en un videito que no nos sale ni un hit este pero bueno bandita la cuestión aquí este era traerles pues el videito este cortito este para hablarles de esa de esa colaboración que vamos a hacer de pokemon go community este ahí les voy a poner abajo el enlace para que la planean y vayan directo para allá y ahí vamos a estar poniendo como más más este pues más noticias no de los eventos que que podemos hacer este y pues más que nada para el evento este de los polvitos estelares pues nada bandita esto fue todo por hoy es un video cortito vamos a traer otras cosas más chidas más delantito tal vez mañana pasó mañana no sabemos pero este ya saben que aquí siempre abrimos chido y todos los códigos ya saben que son gratis este nada bandita yo soy el dayto muchas gracias por ver nuestros videocitos y señor venga bye bye